Hola, ¿cómo andas gente de YouTube? Estamos aquí en un nuevo video para este canal, esta vez vamos a hacer una nueva video de reacción. Sí, ya dije hace el video anterior que no quería hacer más reacciones, o bueno, comenté que no sé. Pero creo que reaccionaré por última vez a esto y quizás deje un tiempo de hacer reacciones, o hasta al menos que alguien me recomiende otra cosa, pues bueno, yo he visto algunos YouTube hispanos, pero nada, me gustaban bastante, así que... Cuando salga algo nuevo, bueno, ahí lo reacciono obviamente, pero por ahora, no sé, cuando vemos, quizás unas semanas, o una semana, o un día, no sé. Pero cuando salga algo nuevo, bueno, ahí reaccionaré. Pero bueno, esto me faltaba por reaccionar, lente. La película de Goku y Caulifla Latino 2020, parte 2. Lo siento, Nick, pero vamos a Caulifla. Ya voy a reaccionar a la parte 1, el video más listo de mi canal, el día 28 y 2 likes, 1 dislike, y bueno, por pedido de nadie voy a reaccionar a la segunda parte, porque bueno, me interesó bastante la teoría e historia que se inventaron los fanboys, y bueno, acá en el canal de Goku, que bueno, hace tiempo que no se vio nada, eh. O quizás esto te hubiera puesto mucho a editar, por ahí. No sé, pero sí, son bastante buenos sus videos, yo ya he visto casi la mayoría, y uno de sus parollas que he reaccionado también, unas 3, normal, creo que he visto, que se van a la secundaria, porque bueno, se le tuvo que borrar por el problema de copyright, y yo reaccioné a sus parollas de su segundo canal. Que bueno, están por ahí en el canal si quieren ver mis reacciones, pero si todo por no es con el copyright, capaz en un tiempo yo tendré el mismo problema después, aunque por ahora no. Vale, tengo problema con uno, pero bueno, bueno, si pasará, pasará, si es así lo borraré de mi canal. Y bueno, pues voy a reaccionar a este, a esta teoría de fans, este fan-made, bueno, la relación entre Goku y Kaolin, obviamente. Pero a veces no pasa en el manga, ni en el anime, pero probablemente son las ideas que hacen los fanboys. Y bueno, pues creo que esta vez será la única y última, o las dudas otra vez. Entonces, ya de en el canal, pues algo si quieren más de estas cosas, me lo pueden decir en los comentarios, o no, si le gustan en las reacciones, o... Dejamos atacar nomás. Y bueno, sin más que agregar, le doy play y vamos a ver esto. Esta primo que dura casi la mitad de media hora, 15 minutos, así que esto va para largo, y bueno, doy play y conocemos. Y bueno, si no piensas decirme nada, mejor retírate. Ahora solo quiero estar sola y pensar, ¿qué me compraré con todo el dinero que juntaré con la venta de todas estas joyas? Vete ya, Kale. Solo quiero saber qué es lo que haré para que Son Goku no sospeche de mí. Realmente no sé qué es lo que pretende Vados. Pero si se trae algo entre manos, se las verá conmigo. Más le vale que no me jode sucio. Debo admitir que su entrenamiento en parte me beneficiará para volverme aún más fuerte. Ya, eso siete. Goten, mira lo que pesqué para la cena. Es un enorme y delicioso pescado como los que solíamos pescar con Gohan. Aprovecha en llevar esto a tu madre. Yo mientras sigue a ver al maestro Karimi le consultaré algunos asuntos. Date prisa Goten, o si no, Mik se enfadará. De acuerdo, papá. Ah, la voz donde viene. Hola maestro, ¿cómo se encuentra? Vaya Goku, sí que nos salvaste a todos. Ese Zeno... ¿Zeno cómo es que se llama? Sí que está loco de remate. ¿Cómo se atreve a querer borrar nuestro universo y solo para su diversión? ¿Y qué decir receta el Broly? Cierra la boca a Yajirobe. No seas insolente con el rey del todo. Y a Goku, ¿a qué se debe tu presencia aquí? Maestro, hace mucho tiempo le mostré mi poder. Antes de la batalla contra Cell. Desde entonces han pasado muchos años. Con todo esto, lo del torneo y la aparición de Broly, me he visto obligado a incrementar mis poderes de una manera inimaginable. No me digas que... ¿Estás loco si piensas liberar todo tu poder aquí? Desde luego que no, maestro. Vamos a la habitación del tiempo. Yajirobe, tú también puedes acompañarnos si gustas. No veo por qué quieres mostrarme tu fuerza. La razón es que... Dentro de mí tengo un poder misterioso que supera el poder inclusive el de los dioses de la destrucción. Todo esto va relacionado con lo que usted me enseñó hace muchos años, maestro. La paz interna. Bien Goku, pues a qué diablos te refieres. Pero si es un poder superior al Super Saiyajin Blue, desde luego que quiero verlo. Vamos, hijo. Maestro, cierre la puerta y sujétese fuertemente a las columnas que aquí voy. Creo que ahí no había puerto. Ok, no transición. Rayos, ¿a qué se referirá Goku? El poder que usó contra Broly no le es suficiente para quedarse contento. ¿Acaso posee una transformación que nosotros no hayamos visto? ¿En qué momento nuestros poderes se distanciaron tanto? Bien, aquí voy. Lo que diablos estás haciendo, Goku. Su cabello se vuelve a tornarse negro. Y bien maestro, ¿qué le pareció? Aún no puedo controlar este estado al 100%. Al parecer, solo puedo manejarlo a voluntad cuando me encuentro entre la espada y la pared. Lastimosamente no pude usarlo en la batalla contra Broly. Pero desde entonces, estuve buscando la clave para dominarlo. Ya veo. Estás bien en tranquilizarte. Aún en los momentos que parecen que todo está perdido. El maestro Whis debió verte de haber algunas pactas. ¡Miau! Así es, pero existe algo más que eso para poder dominarlo al 100%. De cualquier modo, agradezco mucho su ayuda maestro. Así que Goku está buscando dominar el ultra instinto por completo. Yo podría ayudarle en eso. No cabe duda que Whis sigue siendo un egoísta interesado. Tal vez está esperando que Goku le dé algo a cambio para enseñarle a perfeccionar ese estado. Conociéndolo, debe tratarse de comida. Estoy lista para empezar mi entrenamiento, Vados. Y yo también estoy lista. Cielos, no me esperaba que tu hermana estaría interesada también. ¿Hay algún problema con eso? Verás, hermana. La señorita Vados solo tiene tiempo para entrenar a una a la vez. Así que será mejor que te quedes vigilando a nuestro escuadrón aquí en Sálaga. De acuerdo, hermana. Descuida. Yo luego te enseñaré todo lo que aprenda durante el entrenamiento. Bueno, marchémonos. Quedé con Son Goku en media hora en el planeta del señor Champa. Ok. ¿Qué? Ocurre algo, Kale. ¿Por qué diablos tiene que estar ese tal Son Goku en nuestro entrenamiento? ¿Acaso ya lo olvidaste? ¿Lo que habíamos hablado? Pero, ¿qué es tan...? Cambio de opinión. Quiero estar presente al menos en el lugar del entrenamiento. Ya veo. Así que esta niña también busca a Son Goku. Pero no tengo claro aún cuál es su verdadera invención. Será mejor que vayamos juntas. Bien, aquí estamos nuevamente. En cualquier momento llegará Son Goku con mi hermano Whis. Aquí está, hermana. Te traje a Son Goku tal y como me lo pediste. Aunque no sé cómo puedes ayudarlo tú a controlar el ultra instinto. Bien, ten este pizaje hawaiana que te prometí. Bien, me marcho. Regreso entre dos días. Es todo tuyo. Olifle, aquí. Soy yo, Son Goku. Me alegra poder volver a saber. Que no me oyes, niña. No me des la espalda. ¿Quién se cree este engreído? Claro que ya no te es su presencia. ¿Qué pretende? ¿Que vaya y lo salude? Ve, niña. Sé educada. Después de todo, el que las entrenará es él. Yo no. Tengo otros asuntos que atender. Adiós. ¿Qué? Se fue Vados. ¿Y ahora quién los entrenará? Ya veo. Ya que ella no se acerca, iré yo y la golpearé desprevenidamente. ¿Eh? A ver si se volvió más fuerte. Siento muchos nervios. Pero debo actuar naturalmente. Y enfocarme en volverme más. ¿Qué diablos te pasa, maldito idiota? Guau, pensé que estabas atenta a todo. ¿Cómo estás, Son Goku? Bien, entonces nos enseñarás a convertirnos en Super Saiyajin 3 o qué. No hay palabras. Bien, ya que Vados se fue, creo que no queda de otra. Tal vez tome algo de tiempo hasta que lo consigan. ¿Nos estás llamando lentas? Bien, las veo muy decididas. En ese caso, hagámoslo. Primero debemos encontrarnos en otra dimensión para que sus cuerpos lo resistan. Ya que la primera vez que lo conseguí, yo me encontraba muerto. Es decir, en el otro mundo. Veamos. Déjenme abrir una puerta a otra dimensión. Bien, entren en este portal. Es una dimensión parecida a la habitación del tiempo de la Tierra, pero ahí estaremos bien. Dale, hagámoslo. Si queremos volvernos más fuertes, debemos hacerle caso a este sujeto. Sí, hermana. Vamos, vamos a ir a hacer. Hermana, hace demasiado calor en este lugar. Es verdad, son condiciones del ambiente que hacen que el entrenamiento sea más difícil y más provechoso para el entrenamiento. Bien, me pondré ligero. Si ustedes desean, háganlo también. Así estoy bien. Bien, concéntrense y encuentren la paz interna en sus corazones. No sé qué fue eso, pero... Pero, ¿qué demonios? Es imposible concentrarse en este lugar. La temperatura cada vez sube más y más. ¿Qué diablos es este lugar? Calculo que estaremos a unos 80 grados Celsius. Y la temperatura cada vez aumenta más. Encima, este sujeto se semi desnuda frente a nosotras. Deben concentrarse y dejar atrás sus temores y debilidades. Deben ser firmes en sus propósitos y convicciones. ¡Ay, ya cállate! No dejas que nos concentremos. Bien, Kale. Te gusta incrementarlo. Sigue así. Ya casi lo consigues. Pero, ¿qué diablos? Mi hermana de esta. Sigue así, Kale. Bien, ahora libera toda tu fuerza y transfórmate en Super Saiyan 2. Le harás el cambio de la fase 3. ¡No, no, no! El Kale no ha conseguido. Se ha convertido en Super Saiyan 2 en fase 3. Lo has logrado muy rápidamente. Ahora vuelve a tu estado normal. Gracias, Son Goku. Fue algo difícil, pero lo conseguí. Hermana, sé que tú también puedes. A todo esto me dio mucha hambre. Bien, creo que puedes ir preparando algo de comer, Kale. Sí. Déjame abrirte una puerta. Bien, yo me quedaré un instante más hasta que Caulifla lo consiga también. Por cierto, Kale, tal vez se te haga algo difícil controlar la fase 3 una vez estés en la dimensión normal. Solo es cuestión de tiempo hasta que sepas controlarlo bien. De acuerdo, Son Goku. En recompensa, les prepararé algo muy delicioso. Los estaré esperando. Bien, Caulifla. ¿Qué te parece si luchamos un poco? A ver si así puedes relajarte y concentrarte mejor. De acuerdo. Esperaba este momento. Hagámoslo. Vaya. Veo que todo está saliendo como mi plan. Finalmente, ellos se encuentran solos. Haré que la temperatura suba un poco más y pondré feromonas en el ambiente. Y a ver si así Son Goku se interesa por Caulifla en el ambiente. Estarán solos. Haré que la temperatura suba un poco más y pondré feromonas en el ambiente. Feromonas. Y a ver si así Son Goku se interesa por Caulifla. Diablos, debo admitirlo. ¿Con qué motivo? Es un tipo muy poderoso. Y eso hace que sienta algo más por este insecto. Tengo ganas de seguir peleando hasta que mi cuerpo ya no pueda moverse ni un centímetro. Luego de unos 50 minutos de batalla y tras haber caído las feromonas en el ambiente tal y como pasó en el manga de Dragon Ball Multiverse, empieza a fijarse físicamente en Caulifla. ¿Qué diablos me pasa? Por algún motivo no puedo dejar de verla. Es muy hermosa y a la vez muy fuerte. Pero una guerrera es el de aquí. Por alguna razón siento como mi braza se veía treguida hacia la fuerza absoluta. Y esta niña representa todo. Amor y lucha. Ahora podemos la que le he solado en tu brazo. Siento como si me fuera convertido en los árboles por el solo guerra. No puedo más. Necesito abrazarlo. Ok, pero ¿qué es lo que haces? No me importa nada. No me importa lo que pienses. Solo quiero abrazarte y que este instante sea eterno y duradero. Goku besa a Caulifla y Caulifla besa a Son Goku. Aquel día, un nuevo universo y una nueva historia se reescribía. Goku y Caulifla habían consumado su amor por tan increíble que parezca. Ambos Saiyajines se sentían muy atraídos el uno por el otro. Increíble. Intentando por sus poderes como si de dos polos opuestos se tratara. Increíble. El final del vado solo había sido el detonante de la mecha de lo que estaba por venir más adelante. Luego de un año, Goku y Caulifla salen de la otra dimensión y han hecho los polvos. Que ya se me van a comenzar ahí yendo ya. Te veo cambiada. Has madurado. Pensé que demorarían unas horas, pero se tardaron un día completo. ¿Qué dices? Estuvimos entrenando durante un año completo ahí adentro. Te equivocas. Para ella pasó un día apenas. Pero para nosotros pasó un año de duro entrenamiento y... ¡Cállate, Goku! ¿Lo sentiste al Super Saiyajin 3, hermana? ¿Super Saiyajin 3? Tengo algo mejor que eso, hermana. Solo observa. Lo mejor es que ambos lo dominamos a la perfección. ¿Qué diablo se está ocurriendo? Esto se salió de control. Hace mucho que no los observaba. Y ellos se han vuelto uno de los seres más poderosos de los universos. ¿Qué diablo se está ocurriendo? El universo entero está temblando. Señor Bios. Déjame echar un vistazo. Se trata de Son Goku, señor. Consiguió dominar el otro instinto. Y no solo él, sino también esa chiquilla que lo acompaña. Demonios. A este paso perderé mi puesto. Dios de la destrucción. Daishinkan, ¿qué es lo que ocurre, sí? Se trata de su amigo Son Goku. Al parecer consiguió liberar su fuerza. Le sugiero que vaya pensando en darle un cargo por encima de los dioses de la destrucción. A este ritmo. Son Goku y compañía podrían convertirse en mis discípulos. Eso suena divertido, ¿sí? Un universo muy lejano, más allá de los dos universos. De ese poder me interesa bastante. Pronto sentirán el verdadero terror. Esto no puede ser posible. Por una milésima de segundos sentí la energía de... ¿Pasar algo del Shinkan, sí? No, su majestad. No ocurre nada. Maldita sea. Esa bestia se supone que se encuentra en una dimensión de otro universo, más allá del mundo del vacío. Como que sentí su ki. ¿Habrá sido impresión mía? No, no. Debo estar muy alerta. Pero ¿qué diablos me ocurre? Siento muchos mareos y náuseas. Hermana, ¿te ocurre algo? Te noto muy pálida. Kale, debo decirte algo. Creo que estoy embrazada. ¿Qué? ¿Pero qué dices, hermana? Verás, durante el año de entrenamiento que tuve con Son Goku, pasaron muchas cosas. Sé que hice mal en fijarme en el sujeto equivocado. Pero es que yo lo quiero mucho. Y no sé qué es lo que haré ahora. Haría cualquier cosa para que eres equipo conmigo y sepa todo esto. Cielos, no pensé que ocurriría esto. Pero Son Goku tiene derecho a saberlo. Ayudaré a esta niña y llegaré al fondo de todo esto. Después de todo, la siguiente generación podría ser muy útil como futuros dioses. Sé que hice bien en reunir a Goku y a Caulifla. Y no me arrepiento de nada. Hermana, tranquilízate. Yo estoy contigo, ¿sabes? Yo... Júrate de reírse. Aquí estoy nuevamente para solucionar tus problemas. Verte en ese estado solo me... Y al parecer este... Fan mail no había preservativo, pero... Iremos al Universo 7 y enfrentaremos a Goku y a su familia. ¿Qué? Así es. Si quédense de mí en el viaje, será un poco largo. Goku, el almuerzo está servido. Pero ¿quién será a esta hora? Preparé raciones medidas para el almuerzo. Pero ¿quiénes son ustedes? ¿En qué les puedo ayudar? ¿Nada? ¿Quién toca la puerta? Soy Caulifla y estoy esperando un hijo de Son Goku. No, esto ya es demasiado. No puedo creerlo, papá, tú no. No, esto ya es demasiado. Ok, continuamos. Te suscribo a tu canal, amigo. Bueno, ok. Es todo bastante... Es interesante. Estas teorías de Fan mail. Y bueno, la tercera parte todavía no se subió. Quizás en algún momento lo veré otro día. Y bueno, ha sido bastante bueno el video. Le voy a dar su merecido like. Bueno, no estoy conectado a internet ahora. Este es un video que descarré otro día. Y ok, esto ha sido la reacción de hoy. Espero que te la haya gustado. Te entretengo un poco. Si es así... Bueno, medio novela fue lo que vimos. Y ok, si esto fue la reacción de hoy. Espero que te haya gustado. Si es así, dale un me gusta. Compartil, suscríbete. No. A este canal para más... ...reacciones porque ya me he empezado a aburrir. Así que... Gameplay, si revivo, filmar el video. Y bueno, eso es todo. Soy Oseultime y nos vemos en el próximo video. Chau. Chau.